Mira este hombre, Juan Cruz, ¿escribe este del pelado de un cocanoso? Escribe también este tío. ¿Esto es un interredno? ¿Es un descanso esto? No, todavía no han empezado. Ah, que no han empezado nunca. Había entendido, porque me he pasado por otro salón. Había entendido que estaba ya en marcha. No, ¿has leído la nota que te ha dejado? ¿Qué dudas tienes de...? No, no es esta. Si le dabas la vuelta, estaba atachado. Ah, solo he visto la nota tuya aquí. Claro, y aquí en vez de estar ahí conferencias, estaba atacha de poner al salón de ángeles. Eso es lo que me he visto. Pero lo he leído. ¿Y qué dudas tenías del examen? ¿Qué examen? Ah, de la clase práctica. Pues a ver cómo... ¿Cómo se iba a...? ¿Esa tarde tenemos lo del... Sí, sí. Sí, sí. No, no hay problema. Y luego ya hablaremos aquí sobre tus examen, ¿qué es eso? Nada, vale, pues estupendo, muchas gracias. ¿Quiénes están aquí? Pero bueno. ¿Quién está aquí? Este hombre es el... Me gustaría tener este un poquito menos. Esa es otra batería si se te acaba, ¿no? Sí. Vale. No, pero hay suficiente, hay suficiente. Bueno, que me gusta verte así. Sí. A ver, un segundito, perdón. No. No, no, no. Gracias. 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 Da grande. Heükko. las cuestiones que plantea el terrorismo son de dos clases. uno, parteaba la sociedad, el nivel de información que merece o debe darse el 1º terrorista y 2 la importancia que tiene el terrorismo en la estructuración de las opiniones públicas, políticas, interiores de los países que lo sufren. ¿No? Sobre el primer punto que evidentemente hay muchas cuestiones que están alrededor del tema terrorista son cuestiones indecibles, es decir, que tampoco ni las fuerzas de los que nos comparten ni todos están implicados en el tema pueden hacerlas públicas, por lo cual hay una parte de la información sobre el terrorismo que no es en ningún caso factible de hacerse pública. Esto hace que a veces el tema terrorista alcance el discurretismo excesivo, pero que de alguna forma responde a una necesidad exigida por las propias fuerzas de seguridad. Por otra parte, la actividad directa de los grupos terroristas, es decir, los asesinatos, las bombas, el tipo de gestión de la rueda que hace cotidiana, debe ser recogida o no por la prensa y que medida. Yo creo, como, si me permite como experto en medios, en efectos de los medios exactamente, que el terrorismo, como cualquier otra actividad, debe tener todas las clases de facilidades para aparecer en la presa. Evidentemente, los grupos terroristas buscan publicidad, como todo el que lleva una actividad de cualquier clase. Son una empresa más, no una empresa siniestra, pero una empresa de esa clase. El silencio de sus actividades genera efectos no gustados, es decir, patologías de la comunicación, que pueden favorecerles todavía mucho más de la simple información. Por tanto, si la propia actividad policial necesita de ciertas oscuridades para no violentar secretos y la actividad terrorista la oscurecemos con una información insuficiente. La oscuridad penetra absolutamente el tema del terrorismo y en ese caldo oscuro las leyendas florecen de forma desversual y se hacen incontrolables. Creo que la política sigue siendo la política informativa, correcta y normal, como cualquier otro tema, y que no debemos temer a la publicidad de los grupos terroristas, porque no es una publicidad que les favorezca, sino solo en el exclusivo terreno del hecho bruto de difundir sus actividades, lo cual puede que no les favorezca en la mayor parte de los casos. En cuanto al tema de la política interior de los países, hemos asistido, pues esta legislatura ha confrontaciones muy duras en el terreno del tema terrorista. Desde el punto de vista que yo trabajo académicamente y el análisis de las agendas pública y personal a través de los barómetros del centro de investigación sociológica en estos últimos cuatro años, se pueden decir algunas cosas muy interesantes, ¿no? Y qué error que con el sentido común que tenemos sobre el terrorismo como un tema político que favorece bañas a según qué grupos, partidos, ¿no? Podemos dividir la marcha. La página, como saben ustedes, es la pregunta de la gente, es aquella que hace, en general, parte de las casas de encuestas, a través del Google CIS, que son las encuestas más amplias que se hacen aquí, una base de mostrar importante. La pregunta que hace el CIS que dice, ¿cuál considera usted que es el problema más importante que tiene un país de país? Y el segundo, y el tercero. Bien, esta es una de las modalidades que usan, porque ahora están usando varias y una segunda parte. Y de estos problemas, ¿cuál es el más importante para usted? El segundo y el tercero. Llamamos a esto a la primera agenda pública, que es obligamos a la gente a posicionarse de tal, al Estado, al país, a la Nación. Bueno, ¿cuál es el problema más importante de España, no? La gente se coloca dando una cuestión, digamos, autorista. Está pensando en esta política todos los problemas de España, ¿no? Frecuentemente se toma esta agenda pública, o la agenda de referencia, por ejemplo, electoral, ¿no? Pero es mucho más referencial desde el punto de vista político la otra, es decir, la agenda personal. Ahí le preguntamos a la gente cuáles son sus problemas, dentro de esos problemas del conjunto del país, ¿cuál es su problema más importante? Y la gente se produce en una posición más egoísta, ¿no? Altruismo y egoísmo. Y entre las dos agendas hay una evolución muy interesante, porque la gente no dice las cosas, aunque se parecen bastante, ¿no? No hay una gran diferencia entre las agendas. En términos matemáticos podríamos decir que, siendo uno la correlación máxima entre dos cosas y cero la mínima, sin pasar al número uno, la mínima, porque hay que tener un número de posibilidad entre esas dos agendas en una relación media habitual de 0,5, 0,6. Es importante, es decir, que hay una conexión. Pero, en temas como el terrorismo, encontramos estructural y sistemáticamente una cuestión. Es muy relevante. En la agenda pública, el terrorismo es un tema, frecuentemente, está situado entre los tres primeros temas de importancia. Junto con el palo, junto con la vivienda ahora, la eliminación, ahora los temas económicos, los problemas económicos. Bien, es un tema muy importante. Puede ser que en el primer lugar, en el segundo, en el tercero, raras veces en el cuarto, pero mañana, pues, tira entre el primero y segundo lugar de la agenda pública. En la agenda personal no es así. La gente lo desplaza al cuarto, quinto, sexto, puesto, etc. Raras veces coloca en un puesto relevante. ¿Esto qué quiere decir? El terrorismo es un importante tema del Estado, pero la mayoría de la población no lo considera un tema relevante para ella misma. No lo sufre personalmente. Por lo tanto, no sé que un tema relevante, personal relevante, raras veces tiene alguna función electoral. Segunda curiosidad. En la mitad de la asignatura, a partir del año 2006, momentalmente, la relación que se establece entre los porcentajes que la gente considera importante del terrorismo en la agenda pública, también en la personal, sobre todo de la república, varía de la misma manera que el voto directo que dan las impuestas al Partido Socialista. ¿Esto qué quiere decir? Que cuanto más sube el terrorismo en un tema de preocupación para los españoles, más voto crece en directo el Partido Socialista. Y esto me quiere decir, en términos electorales, que desde hace dos años al menos, el tema terrorista no ha perjudicado electoralmente, ni mucho menos, al Partido Socialista. Esto es curioso porque va también contra la idea común de que es uno de los temas que ha podido dañar más al Partido Socialista, pero no es así. Decididamente no es así, o espíricamente no es así. Al menos no en el voto. Hay muchas formas de hacer daño, pero no hay voto. Bueno, estas son observaciones académicas. Yo pude hacer como académico. Hace muchos años, cuando estábamos en la lucha antirracista, en la clavestinidad, un día, un día se me llamó, incluido una organización, para que yo, ya te decía, una organización más bien radical, digamos, no era una organización terrorista, no realizaba a los terroristas. Pero sí, un día se me llamó para relitar, para que diera mi opinión sobre una búsqueda, sobre un policía sistemático torturador que estaba realizando en los últimos meses actos verdaderamente relacionables, contra la gente de nuestra organización, y que la opinión mayoritaria de los activistas era que había que acabar con ella. Aquella era muy rara una organización política, pero aquella era una organización política. Y, por lo tanto, era traumático tomar una decisión de esa clase, aunque desde luego se podía ejecutar una decisión de esa clase. Se nos pidió opinión, hubo un gran revuelo, pero no sé, entre las mínimas que podían tomar una decisión así. Y, en realidad, lo que se mató fue un debate entre la acción política y la acción terrorista. Se consideró que esto era una organización terrorista. No hubo ningún tipo de eufemismo, de tipo militar o civilidad. No se suena, etcétera. Por lo tanto, debía una organización política que luchaba para encuadrar a la población en sindicatos, en comunicarse vecinales, en movilizar a la población, etcétera. Tomar represalias por sí misma, contra un policía, por mucho otro lado que fuera. Este es un debate muy interesante que se produce en el conceso de la clandestinidad y, definitivamente, aquella organización decidió que de ninguna manera. Y una organización política no podría, en ningún caso, a ninguna circunstancia, ejercer la represión por su propia cuenta, es decir, terrorismo. Fue un debate muy rico que a mí me agradece mucho, porque ya en aquel entonces yo era un chaval, pues me hizo pensar mucho todas esas cosas y, por lo tanto, sobre el terrorismo. Luego, de alguna manera, lo sufrí personalmente y siempre permaneció en mi cabeza como algo extraordinariamente importante que si no seguía persistiendo en organizaciones individualmente políticas, porque querían ser políticas, era porque en realidad jamás había realizado, entre otras cosas, una reflexión a fondo sobre el carácter del terrorismo. Y que esa reflexión era posible, que era posible hacerla incluso en condiciones complejas, como había sido la resta, y que la única conclusión de la reflexión, si no podía ser otra, que cualquier abandono, pretensión de esa especie. Bueno, no quisiera acabar el tiempo. Estas son mis pequeñas reflexiones introductorias para devolver la palabra a nuestra moderadora, y que lo use como ella quiera. Luego, seguimos a ver. Bueno, gracias, Soli. Buenos días a todos y a todas. En fin, lo primero que quiero decir es que es un gusto organizar, primero, con un tema muy padre, comenzado por el país, y segundo, organizar una curiosidad como esta, donde las dos referencias son, para mí, y siempre las referencias son interesantes, que me llaman siempre mi atención, para mí. Por lo cual, me hayan pensado ni, y nos han organizado, y lo han hecho aquí en esta universidad, por lo que quiero hablar sobre este tema, que me llaman mucho de orgullo y de satisfacción. Es decir, me da mucho gusto y me anima a tomarme en serio un sitio, un engaje, con un análisis, con una reflexión, con la que reconozco que no tengo ni idea. Es decir, no sé mucho más. Todo lo que tengo son muchas buenas preguntas. No tengo, de lo único que estoy seguro es que no tengo muchas preguntas. Que no sé cuál es la mejor manera, en preguntar a gente, de tratar, desde el punto de vista de los medios de comunicación, del periodismo, la realidad, tan dolorosa, tan calada de dolor, que supone, que fabrica y que propone el terrorismo. No tengo el esquema perfecto. No lo sé cuál es. Solo sé que me interesa, y que muchas veces he pensado que el sitio exacto, que yo debería estar en un sitio que se tratará esto, es escuchar a periodistas buenos, que este país los quiere hablar muy buenos, y escuchar a hablar sobre estos temas. Por lo que aquí no iba una relación a la solución del periodismo. Siempre he pensado que, en cuestión política, y en cuestión política, de la vida, que es algo que me ayudaría a ser periodistas, a considerar las especialistas, a recatar, únicamente, a realidad las cosas, los hechos, y contribuir con ese recatado a un poder de percepción muy agradable, por lo tanto, un poder de sociedad. Creo que el periodismo tiene mucho que hacer. Es una especie de camión que puede disparar muchas cosas buenas a la hora de la la fabricación de la realidad en la que la sociedad en la que ese periodismo se ha inscrito, ahí está. Y, por lo tanto, no puedo sin unidad, a pesar de las cosas que están pasando, no solo en el periodismo, sino en la política, en ese último tiempo aquí en este país, en el contexto, creo que la política está apuntando en el periodismo en muchos momentos, en muchos siglos, y se ha cambiado en el periodismo. Hay fenómenos de cambio, en el periodismo, que estamos haciendo en el periodismo, tanto en esta política como en el periodismo, y sabéis que siempre hay fronteras muy cercanas, pero, por lo tanto, sé que miro con la generación este instrumento de la sociedad, esta profesión nuestra, y que es ahí a la que quizá debería ir a la recuperación de la política. Desde luego, lo que sí se ha cambiado en el periodismo, un poco a pensar sobre cuál es la mejor manera de tratar desde el mundo de la generación del periodismo, solo sé que es un sitio sobre tanto político, que es un lugar muy reflexivo. Tengo la pregunta, es muy grande, ¿cómo lo ha hecho? Todo el mundo se pregunta, ¿qué hay que hacer? Como titular primero a la noticia del tratamiento de los medios de comunicación del periodismo, ¿qué hay que hacer? ¿cómo hay que hacerlo? ¿y para qué hacerlo? Y que no sé si hemos conseguido encontrar conclusiones buenas, en el sentido de que no hay un camino líquido, que nos iba para recorrerlo, con una especie de mano en la mano que nos avise dónde están las minas que explotan al paso de la información y al paso de la política por el sendero del tratamiento. No tenemos claro cómo ubicar las minas que nos pueden explotar. En nuestro propio camino, ahora recorremos al sendero de la fabricación de noticias sobre lo que el terrorismo hace. Y lo mismo con la política. Yo creo que hemos tenido un patrón, que ha llevado mucho tiempo, que se rompió exactamente en el año 1993, que se me juró el rol del todo, en el año 97 o 96, en el año 2004, y que se ha vuelto a romper de forma notable, se ha partido con sus piernas y se ha partido del corazón. Se le ha roto el corazón al patrón de la política política con respecto al terrorismo que las fuerzas políticas, hablando de ellas como si fuesen una unidad, habían tenido, que hemos tenido inspirado en los principios del pacto a julgar que ya tiene en el año de 2018. Desde actualmente, en el atentado en la estación del 14º marzo del 2004, y desde até el 14 de marzo del 2004. Ahí pasa algo que nos hace preguntarnos sobre las propias inspiraciones Inspiraciones ideológicas a la hora, como fuerzas políticas hablo, de acercarnos, de aproximarnos, de rozar por la punta nuestros dedos políticos en el tema del terrorismo. Y en el periodismo a lo mejor ha pasado también. No por escadenario, pero a lo mejor ha pasado también. Que me dicen conclusiones o partidas por todos, y quizás sea lo que no es el mundo de los medios de comunicación que estén compartidos por todos, no lo sé, a la hora de tratar el terrorismo. Porque es un cambio que decía que está entre trampas, que explota en la primera de cambio y que muchas veces te vas de ese cambio social, que ya está explotando toda la cara, y que es, creo, conveniente que si vamos o que vamos a evitar. Pero en esa reflexión y cómo tratarlo, creo que hay muchas trampas que podría evitar. Por lo tanto, yo diría que pretendemos si vas a la objetividad, ese aleno de objetividad, que supongo que es un patrón, una rúgula de comportamiento de todos los periodistas en todos los países del mundo, y que supongo que aquí, bueno, también, muy cara, a los iguales, por lo tanto, yo diría que convidaba la colegación y el tratamiento, tanto en el mundo de la política como en el mundo de los medios de comunicación, en el tratamiento público del fenómeno de las violencias ilegales, por acercarme de esa bócrita al significado del terrorismo, de violencias ilegales, nos olvida yo lo que no les cruzó a la ley en Europa. Porque lo que sí sabemos es que nos estamos moviendo en el ámbito de las malas noticias. Hay muy pocas noticias buenas sobre el terrorismo, y las americanas en este país y otros países en nuestro entorno están a reventar de malas noticias. Estamos moviendo sin duda en el ámbito de las malas noticias. Y algunas de las que parecen buenas terminan con el tiempo demostrando que fueron malas noticias. En lo cual, no tengo llevarnos con la cabeza ni siquiera, pero interpretamos pruebas o noticias en mi cabeza que han sido buenas en el ámbito del terrorismo. Estamos, por eso, trabajando en el relato público, bien sea político, bien sea mediático, bien sea en el sentido periodístico, y uno de los alojeros más allá de los diferentes actividades en la que habitamos. Los lugares, yo creo que los que habitan en el terrorismo en los que se escriben, el terrorismo en las coordenadas exactas en las que se mueven, en las que se escriben, yo diría que es un poco, lugares, como en aquella época de la Sandra Paisley, que ha grabado un país, que se llama Big Bay, son lugares especializados en la fabricación de tristeza. Son los lugares de la tristeza, con los sitios exactos donde habitar la tristeza. Sitios donde hay gente que se dedica a fabricar tristeza, publicistas de la tristeza, con los que confundirían, no puedo hablar nunca. Gente que transforma la tristeza y gente que son especializados, gente que especializada en la vida tristeza. Y que en esa cadena política de la tristeza, que es donde más cómodos se encuentran, y donde sin público le duran la habitación. Yo diría también que son lugares en los que el ser humano o moderno, por alguna esquina, se ha perdido. Algo de nuestra modernidad, perfecta en su asociación, con su ideación teórica, ha demostrado sus interficciones. Como si fuese el Uruguay, es el de Dreti, un nacimiento de una primavera de modernidad con una esquina. Una esquina de nuestra modernidad, tras muchos años de premodernidad, con todo lo que pueda llevar a esa significación, o ese relato sobre eventos negativos, una esquina, por la que se nos ha perdido, de liberar ese campeano de la modernidad, de transferir la violencia al Estado, de practicar los datos de los medios, y que él, por lo cual, hice el uso de la violencia para que no nos matemos en los otros. Y de las murallas peribales de Ávila, auditorio, que protegían de la violencia ilegal, y de la violencia que tapaba sus anchas fueras de esas milagres y que protegía a la violencia que estaba dentro, convertida en una especie de modelo canteado de paz perpetua, a través de las constituciones, de los sistemas democráticos y de los Estados de Derecho. Nosotros nos quitamos las armas en medio, nos quitamos el uso de la violencia en medio, se lo transferimos a un señor fregular que le está deseando, si es un señor poder, no se ha gastado, o familia de las leyes, que le se refiere las armas, el rol de las armas está armado por leyes y por derecho, y nosotros les vamos a matar a los otros. Bueno, no sé si la inoportunidad, que en cada se estudia el esquema de la paz perpetua entre los Estados, deja de ser perfecto y tiene esa esquina rota, de esa novia de la economía, a través de quien solo cierra ese esquema y dice que ellos van a significar la violencia, porque no cierra que sea solo el Estado, el Estado democrático, el Estado autorario, el Estado occidental, los principios políticos y el Estado occidental, y que van a utilizar cambio de violencia para la imposición de sus criterios, bien sean políticos, bien sean reformaciones territoriales, bien sean ideales, esquemas sectoriales, o cualquier tipo de reivindicación. Por lo tanto, nos estamos moviendo en ese lugar, en el ámbito de la perspección, de esa transferencia constitucional de la violencia del Estado, desde el margen de la perfección, el funcionamiento de los Estados, y lo que sucede dentro de ellos. Nos movimos sin duda alguna, y eso me recordaba solo ahí en la intervención, en la presentación, yo me ha tocado especializar un poco con eso, en el ámbito del desgarrón, en el ámbito del dolor más confundible, porque el terrorismo en su interior, el terrorismo hacia dentro, como se llama la interiorista, del propio terrorismo, nos remite directamente al miedo, al dolor y a la frustración. Y no creo que haya terroristas alegres de ser, porque aquí se conoce el otro lado. La desinusión es un lugar democrático, y probablemente no sea el lugar al periodo de vida en el mundo, pero no es una época, me da juego. Es el lugar del dolor, es el lugar donde algo, con forma de miedo, ha fabricado las cosas. No es una emoción alegre, no es una esperanza, no es la ilusión, no son los sueños limpios, es el lugar del miedo, que lleva algún tipo de miedo. No ha de tener que un miedo profundo a la propia condición humana, pero es el lugar de los prejuicios, es el lugar del dolor, es el lugar del miedo, siempre, no creo que haya sensaciones, emociones, pensamientos positivos en todos, no creo que haya esquemas ideales, que queda, lugares limpios, son esquemas sucios, y son esquemas de muerte, son lugares de frustración, y son lugares de sitios oscuros, no hay incendios, es el lugar del dolor, como el cuadro de la vida, que cuando la razón se doy, aparecen monstruos. Pues probablemente, los terrorismos, esquemas de la democracia, de los estados de derecho, en modelos sociales, de la vida, es el lugar de la razón novia, donde han nacido monstruos, de insonaciones pre-modernas, en los primeros casos, sin luz aplicar, han nacido de noche, y son lugares, los que hay en la próxima, se leo, con el respeto, que uno merece a todo eso, y en ese esquema, de la percepción de la realidad, porque no son lugares sencillos, de la realidad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sabemos? No sabemos casi nada. ¿Qué es nada? ¿Dónde está ella? ¿Qué sabemos de Alcaica? Sabemos poco, intuimos, percibimos, sabemos lo que produce, sabemos lo que fabrica, sabemos qué dicen cuando, terroristas que por la parte de sus grupos son decididos, sabemos cómo actúan, sus diversos apoyos sociales, tenemos sus primeros escritos, sabemos las piezas en las que fueron creados y son muchos terroristas, sabemos sus líneas de financiación, el cargamento que utiliza, a quién se lo compra, a quién se lo vende, sabemos sus formas de establecer y todo ese señor Pablo sabe de su pobre, no sabemos mucho, tenemos las piezas materiales del grupo, no tenemos las piezas internas, de que se abren a la gente, y eso nos aleja de la posibilidad de conversión plena de un fenómeno que en nuestro país no sabemos bien por qué ha hablado tanto tiempo, no sabemos bien por qué vamos de frustración, frustración, dando siempre noticias de que traigo hacia el lado de los procesos de paz que terminan movidiéndose y vuelven a convertirse en procesos de, nuevamente, deslizamiento hacia la comunicación, la violencia de la vista de las políticas delictivas y la fabricación del dolor en las sociedades en las que están. Por lo tanto, diría que es un lugar de sarro para todos los lados. El segundo lugar y el más importante de todo, porque también hay dolor y de sarro en lo que es la fábrica, en lo que a caer la fábrica, en lo que los terrorismo todos ellos fábrican. Son sólo, en ese sentido, fábricas de dolor. Una especie de instrumentos de los que algunos se oran para provocar dolor. Su utilización es distinta en el dolor. Por lo tanto, la justicia permanece el dolor. Desde las instituciones, desde los partidos políticos y desde los medios de comunicación a ser conscientes de que estamos trabajando en el mundo. Estamos operando en los sitios que hoy. En la medida, es que dan nuestro dolor más profundo. La capacidad que el terrorismo ha tenido, sube más. La convención humana en lo que significa el dolor ha sido notable. Se han especializado en agrazar vínces de dolor que no se pueden superar. Porque cuando el terrorismo se licita, en la nube de la carácter, no es posible superar. Porque tenemos los códigos de tremendo dolor y tenemos los códigos de determinadas incapacidades de comprensión de lo que pasa. Seguramente, porque el terrorismo no es racionalizado, es así, pero no es en su psicología, en el porqué a mí, en el porqué a nosotros, en el porqué a mi hijo, o porqué a mi padre. En ese instante aparece un lugar donde no hay posibilidad de comprender casi nada. Hay que tratar y hay que asumir. Y creo que hay que soportar. Por tanto, se nos obliga a las noticias de la capacidad y soportabilidad de una sociedad, en un caso de las personas que nos han visto en la vida y en la vida de la soportabilidad de dolor de la que somos capaces de acelerar la parte de un atentado, tanto de un atentado de un atentado de un atentado de un atentado como desde el punto de vista crítico, como creo desde el punto de vista del periodismo por una intensidad insuperable que el terrorismo ha sido ocupado de la razón. ha sublimado la intensidad de dolor. Es decir, que eso nos lleva a ser muy recogida la delante. Por tanto, yo diría que estamos aproximándonos a esos territorios cuando nos acercamos desde una noticia o desde la práctica política a los terrorismos, a los sistemas, a los patrones que han cuestionado nuestras fronteras de nuestra propia percepción de nuestra humanidad. Han, pues, quebrado las fronteras de nuestra propia poder, de nuestra identidad humana. Nos ha buscado frente a películas, frente a espejos, frente a esquemas que no forman parte de la humanidad. Y son, por lo menos, cintos humanos, pero si un grupo de la que acabamos de la humanidad. Nos ha buscado la capacidad humana de percibir en lo que estamos. y por eso creo que el periodismo, la política, tiene que ser sentido a ver si no. porque desde esos ámbitos creo que tiene que existir y dar buenas legales una de la democracia de comportamiento público. Una de la democracia de comportamiento público. Es un código, un código para que se dan, un código de la democracia con un sentido creo que significado es un código de la democracia que, lo tenemos en la mano o lo tenemos seguro. Por ejemplo, la política, la política en estos cuatro años no entera pero si una parte en su aproximación a la que en manera de la democracia se ha perdido. Se ha perdido de la democracia. El código de la democracia que apunta al camino no tenemos mucho más que una ética de comportamiento y un código de leyes. Solo tenemos leyes y una ética humana que aproximase a esta barbaridad de la democracia. Solo tenemos eso y no tenemos más. No tenemos nada que no sea ni la realidad ni la biotología ni la ley. Un momento de perder una de las dos y en algunas ocasiones ha pasado en este país y nosotros que se ha perdido una de las dos y en realidad es un problema muy importante. Es un problema de lo de la democracia como un proyecto político que va a afrontar a aproximarse en el riesgo y de existir en el periodismo lo tengo como rector con el señor de los periodistas y un coordinador de muchos periodistas de este país un código de tratamiento del terrorismo y si no existe nos perdemos seguro y nos vamos a convertir en algo muy feo como país como sociedad y lo que hablamos como medio de la democracia. Por tanto, aquí no es una realidad que es en este país algunos medios de comunicación no sé si muchos si sé que algunos a los que has tenido han mantenido ese código de todos por su tratamiento desde el principio de la democracia hasta ahora tratando dignamente el contexto de lo que el terrorismo significa. ¿Dónde se mueve? Usando las preguntas que conforman la respuesta periodística a la noticia de los tratados. Hay algunos medios donde nosotros no lo he hecho. En este país nosotros no lo he hecho. Y tiene toda la investigación que estás queriendo entender porque en un mar lleno de horas en el mundo y en las respuestas el camino correcto el camino de la democracia el camino de la ética el camino de respeto al fenómeno de la democracia y al fenómeno del terrorismo porque su capacidad de relato de conformación de una percepción por parte de los sectores por parte de la sociedad de lo que significa lo que sucede por el terrorismo es muy importante. No tenemos mucho más para conformar la figura de la realidad en las reflexiones particulares y en el saludo de las creaciones de comunicación. Por lo tanto desde la política yo diría que el terrorismo solo es la referencia de un modelo particular a la totalidad de la sociedad. Es por lo tanto el espacio de las violencias totalitarias. Y es que tú vas no caeré con el que te hagan con su reacción porque todos los terrorismos son humanos y yo creo que lo son. Pero todos los terrorismos son distintos y no tienen sus valores de sus posiciones y sus características y sus modelos aunque no podemos igualar a los sistemas de los otros. Pero todos los terrorismos los podemos verificar yo diría que son diferentes y iguales. Pero sí que es un en el ámbito de la percepción de la disposición de un modelo propio al resto todavía de la diferencia. Y el usuario va a lo que es política que es una violencia política o sea sería una violencia de la responsabilidad política que pretende imponer al conjunto de la sociedad sexual donde basta un modelo propio y lo quiero hacer por allá de la violencia. No aceptar estar en una tremendamente notable minoría en sus criterios y en sus tratamientos y pretender poner al resto un poder contigo propio. Por lo tanto eso de separar a partir para la teoría total es el cambio del totalitarismo. Totalizar el objetivo particular aunque el resto de los que vienen contigo no la son para nosotros. Dos no tenemos una hoja de otra mejor que la unidad de todos juntos. En todos juntos es una función de la ley. La única que separa a los de los otros es la de quienes apretan a la democracia y a los martes. No existe patrón de los nacionalistas y los no nacionalistas. Los constitucionalistas y los no constitucionalistas. Los españoles los buenos españoles que estamos en el mundo en este país y los malos españoles. Y digo toda la medida en mi mente es que no soy un vasco para algunos porque no soy un civilista vasco y soy un mal español para otros porque no soy una civilista española. Hay una cita que se queda patina de banderas territoriales que por otro lado conseguir reservar una de las dos justificias de un hospital con banderas nacionales. Con emoción con todo las sociales más de patrón social que de patrón de patrón. Pero sin ningún tipo de dudar unidad democrática lo que nos ha convertido. Eso sin ningún tipo. Y tercero, no creo que exista un sistema de fruto de procesos de conflictos en los que y la lucha de todos en los que se apunta para acabar con el desarrollo de los justificadores podríamos prescindir de algunos de ellos. Es decir, que dentro de todos uno de ellos es la paga del diálogo. No hay ningún proceso de parte que nunca haya determinado bien si la organización era parada mediando entre la violencia y la democracia de alguna manera de ser muy distintos para filtrar para acabar con la vida derogada los problemas de violencia estadounidense que ha tenido los estados de ellos y luego a los cuantos a todos los que y todos ellos han dedicado por la discusión de todos los que no han diálogo como esquema previo como esquema total ni como esquema para siempre pero parece un error que el pacto de los partidos incluyendo a los partidos más nacionalistas básicos del Partido Popular ya habían dicho que era el esquema que debería necesitar para la civilización de los partidos solo tenemos esas tres tres veces esas tres mentiras en política luego la acreditura cada momento el terrorismo el mundo completo para el contexto autónomo en el que se sigue dando el terrorismo añade muchas más pero solo tengo esas tres la acreditación de violencia humanitaria unidad entre los puntos con la línea de par a los que utiliza la violencia y el resto solo el sistema de violencia solo esa lucha de delimitación y tres indicar a los un instrumento que si no es el único al que no podemos decidir de las no muchas armas democráticas con las que contamos la responsabilidad del terrorismo por lo tanto eso como patrón apuntado y significado y no es el efecto de lo sé desde la política desde el periodismo a unas preguntas por lo tanto tiene una sola respuesta pero desde luego en primer de todos el capítulo cero de la etología ética en el tratamiento de lo que sucede de lo que supone de lo que no pone de lo que significa el terrorismo y el contexto en el que se describe el terrorismo sin todo eso no sé si nos aproximamos de forma para conectar al relato noticiano al relato periodístico de la realidad en la que en la casa dice el terrorismo es un país con muchas noticias de terrorismo ha ocupado muchos janinarios ha ocupado muchas tertulias del año ha ocupado muchos tribunales y muchas portadas de muchos pacientes ha estado muy presente en nuestra realidad en el año 80 en España y parada a 92 personas de los 22 personas en 365 días del año quiere decir en formato de prensa escrita todos los días en la portada de TV como una noticia relacionada con el terrorismo por lo cual con una capacidad de violación de impacto permanente de intensidad en el relato público que la sociedad tiene en sí mismo muy notante por lo tanto de introducción en su aproximación sin ningún tipo de duda cuenta que todo quiere ver en una reunión que se comienza a ver donde dijo que el señor Vali no hubiera soportado ni una sola de las tertulias que estaba soportando los procesos de la despatía ni una sola de las tertulias una sola tertulia yo creo que esta la posición bajo pero esto es una solía y lógicamente que hubiera tomado la posibilidad de ser capaz, procesada, de bañar. Pero eso nos implica también a la nota. Hay demasiada opinión y poca información. No hay mucha información y demasiada opinión. Es buena opinión, no tiene por qué serlo, ¿no? Pero muchas veces está determinadamente direccionada en contra de quizá el mejor patrón y el comportamiento mediático y el distinto tratamiento en el fenómeno del terrorismo. Y este país ha generado también las dependencias de todos los ciudadanos. Dependemos de parte del terrorismo, está en el paisaje como parte del salón. Debemos vivir sin el, no contaré con los vasos, nos hacemos mucho, y que creo que ahora mismo no se está haciendo. ¿Cómo acercarnos a terrorismos que tienen una escala transnacional y que han actuado a la única vacía de atacar en Nueva York, en Londres, en Mali, y que juegan con una partida global y ha considerado los modelos de defensa de los Estados-Nación, de la variedad de sus ejércitos, de la variedad de la información de las naciones internacionales, todo eso está en parte también con el izquierdo. ¿Cómo vamos a superar eso? Entra en un tren, pone unas bombas más grandes y se van. Y pueden fabricar un día los siguientes puertos y los miguelitos. ¿Y qué hacemos eso? ¿Cómo lo acercarnos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo creo que es una de las tres preguntas del sitio del quinto doctor Alguien, del señor Alguien. Percero, una duda, razonable y amor, pero que hay de mí no sé. Porque cuando hago un periódico, siempre, en el caso nuestro, he encontrado a que tal como peronismo que la política. Porque es política penalmente quizá, porque se han contestado desde la política, seguro, porque la política ha ocupado también mucho espacio, ¿no? Pero una pregunta, en el centro de un estudiante, de cómo te viene el partido de los ejércitos. ¿Por qué el terrorismo no está en las bases de esos excesos? ¿Por qué está siempre en política? ¿Por qué le hacemos caso a esa pretensión política que el terrorismo tiene? Porque le damos validación, porque le damos un espacio de una técnica nuestra política a quienes matan con el bombas y extorsiones. Es decir, pedir tres minutos, mil euros a un empresario, ¿es política? No. ¿Son inspiraciones políticas las que no ven los que lo hacen? Sí. Pero la noticia no está ahí, está en los que siempre viene. Y está en el empresario. El atentado de la vida, por ejemplo, como hemos comentado desde el tribunal de la ciudad de la ciudad, ¿es política? ¿Son políticas las inspiraciones que nos hacen? Sí. ¿Pertende político, por lo que es político? Sí, pero ¿la tan medida en la vida es política? ¿O es un suceso? No tengo nada claro. La frontera no sería donde está el paso de un sitio a otro. No sabría ubicar la latitud exacta de esa línea de frontera entre el mundo y el México. No tengo claro el tratamiento tan sobrevaloradamente político que sería la próxima de la territorio en los locales. Porque sí, se hace inspiraciones políticas, pero no creemos en productos. O sea, pues, con un tipo. No sé dónde está. ¿Qué es la frontera? Y tercero, cuarto ya, cuarto punto creo, el periodismo como un instrumento al servicio de la sociedad. Nunca al servicio de nada que no sea a la propia sociedad. Sé que son empresas y están al servicio de sus accionistas, a las órdenes de sus accionistas, que tienen un proyecto de gran y que tienen mejores profesionales, que trabajan de forma social y en todos los procesos de forma libre, su utiliza, su trabajo, su profesión. Pero, desde luego, no puedo, como ciudadano, conceder el periodismo al servicio de nada más, y sé que hay que encontrar. Entre comunidades y situaciones, pero solo lo puedo tener, si lo dice la sociedad. Por lo tanto, una información sobre el terrorismo que esté estrictamente al servicio de la sociedad. Como decías hoy, no hace carguna una rueda de prensa de unos señores que no han tenido preguntas. No hace carguna la publicitación de los señores que no han tenido preguntas, probablemente porque no tienen respuestas a lo mismo que ellos hacen o a lo mismo que ellos apoyan. No hace carguna una rueda de prensa que se ha sentido de una información del mundo, de la periferia, del terrorismo, del terrorismo, o de algún periódico que se nos hizo, entrevistando a cuatro señores empapuchados, los que ahora nos quieren dar clases todos los días del periodismo correcto y de política correcta desde la democracia y el tratamiento del terrorismo. Cuatro gracias a los empapuchados quienes ahora tienen a los todos los días clases de elaboración y suficiencia del tratamiento periodístico, de la colección democrática y de lo que hay que hacer en el 24, lo que hay que hacer, solo digo yo y el programa que lo digo, no tienen idea de entender que eso no es algo que está pasando en este país. Y a mí me lo ha de hacer buenos años con entrevistar a cuatro o a dos páginas. A los tíos, a los tíos, a los tíos explicando el diario con el que daba. Y no tengo muchos más, porque solo conformo con ello un par de preguntas, y a los tíos, y creo que no nos ha de hacer fotos y si nos ha de dar alguna respuesta. Gracias. Aplausos. 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 ¿Ustedes tienen un modo? ¿Eso o no? ¿Alguien quiere pensar ahora en contacto? Bueno, yo creo que lo tengo sobre todo, pero antes también, como anotarlo. Bueno, sobre todo, primero, yo creo que la continuación causa lo más problemático dentro del debate, en otras cosas, parece que no es tan evidente ese concepto de la crisis. Me parece que es un concepto que no es estable, que no es siempre estableciendo, y que hay que pensarlo, y la verdad que no lo tenemos tan, tan fijo, es que, por ejemplo, usted habla de que no todos los organismos son iguales. Entonces, para mí, yo creo que no hay una unidad en ese concepto. También, me gustaría destacar un poco lo que usted denomina como respuesta periodística. Y, por último, yo creo que en cuanto a esto de si debe estar en sucesos o no, me parece que cuando hay una manifestación en contra de estos actos, uno no los encuentra en la página de sucesos, sino en la página de la página política, porque, por supuesto, es una manera de la sociedad, de dar una respuesta, y, por supuesto, es una respuesta sobre el copio. No, yo me intervino nada más en el tema de la definición del terrorismo. Es algo que interesa, sobre todo, a los juristas, porque deben establecer sentencias, deben definir, sí, limitar qué actos son terroristas. Nos interesa menos a los sociólogos, por ejemplo, porque fijamos más del sentido común para actuar sobre algo que sea terrorista verbalmente, es decir, que sabemos bien, por todo, lo que es terrorismo. La precisión sobre el concepto es muy difícil, porque introducir un punto conceptual en la definición y que elimino otras cosas, no es muy interesante meterse en un debate de esa clase. De todas formas, y como un punto de vista personal, intentando no acocer, no es una definición demasiado abstracta, yo diría que el terrorismo es ejercer la acción dialeta cuándo es posible esa acción política. Y donde no es posible la política, por supuesto, la violencia está legítima, legítimada por los padres de Inés, que no voy a entrar ni siquiera en el mundo moderno, pero donde es posible y donde hay instituciones que agocen la política, es el nombre de democracia, porque la democracia es el punto más alto de esa institucionalización de la política, incluso en sociedades parademocráticas o predemocráticas, donde hay alguna posibilidad de ejercer el trabajo político y ampliar la democracia plena, incluso en esas sociedades no me parece legítimo el uso de la violencia. Por tanto, es mi perspectiva. Donde hay política, no puede haber violencia, bajo ningún concepto. Estos días hay un debate porque el presidente Chávez, es bastante interesante, ha pedido que ya tenemos a las FARC y a la ADN en Colombia, no sé qué término tiene que creer, si no recuerdo, ejercicio insurgente y queremos usar el término terrorista. Confrontando esto con lo que le decía antes, para la ministra social personal, es posible hacer política en Colombia. Es posible. Entiendo que a veces con dificultar, recuerdo que no se llamaba Acción Patriótica, el grupo que propició a la propia guerrilla para hacer política hace unos años, y los asesinaban prácticamente todos en las ciudades. Por lo tanto, efectivamente, si la guerrilla, que tiene una gran fuerza como la guerrilla, pero no tiene mucha fuerza política, decidiera disolverse como tal, entrar en un proceso de paz y generar de forma política, por lo tanto, tiene dificultades, porque algunos hipócritas que hoy llaman terroristas, se llaman los primeros en hacer el terrorismo contra los ex-terroristas. Esto ocurre frecuentemente, y hay gente para todos. Pero en Colombia hay posibilidades de hacer política, por lo tanto, cualquier acción armada fuera de esa posibilidad política es terrorista. Yo creo que así hay que considerarlo. Que haya terroristas que en vez de pegar tiros en la buca o con una bomba en los coches, estén constituidos como auténtico a cárcitos. Bien, no deja de ser terrorista. Incluso, los ejércitos convencionales actúan de manera terrorista. Es decir, va más allá de lo que las normas de la guerra permiten, y hace modentes para habilidades, actúan como terroristas. Es decir, también hay un terrorismo normalizado, no solo el terrorismo insuficiente, pero va a ir a ser de Chávez. Bueno, esa es mi opinión. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho en derechos generales. Porque, bueno, yo diría que si es una universidad sistemática, para un aspecto de un grupo humano que no acepta la posibilidad que tiene de hacer política de comer y utilizar la universidad para que comerse un gobierno, cuando quizá no hay elementos suficientes para hacerlo como haya acabado. En nuestro caso, en un último punto de vista, ya no es, y lo que en algunos de los espacios de nuestro ordenador, que es de cargo también. Es una elección a optar por la utilización de la violencia cuando puede desacelar el resto política, institucionalizada, y en los casos en los que nosotros estamos, de forma sublima, en esquemas imperfectos, en esquemas democráticos. Jóvenes a veces, dos veces mejores, dos veces concedores, mejor no ver enlazados, pero en esquemas democráticos en este caso, en la ciencia política aplicada a la organización social y a la organización política. Ahora no diría por ahí. ¿Pero son dos iguales? No, no son dos iguales. Todos mis organismos son iguales, en el cienciario. Simplificando la crisis en todos esos temas de los terroristas y en la otra parte en una trampa simplificadora de los propios terroristas. Tiene algo que ver el INA con la CAEA, tiene algo que ver el ASPAR con Luleta, tiene algo que ver a Bayer Mayhoff con los terroristas que pueda haber en la ciudad de América. Yo creo que no. Es más, tiene que ver algunos terroristas actuales en nuestra época, no solo hablando de terribles espaciales, sino de temporales. Los que tenemos ahora, que estamos oyendo con algunos del pasado, porque sus causas de origen, sus raíces originarias son distintas, porque el patrón de los... o el perfil general de los terroristas o de los negros que están en sus grupos son distintos, porque sus fórmulas de financiación, de participación, su entronomía, es distinta, son distintas por la transición, porque son distintos los objetivos que dicen pretender, porque son distintos los contextos, los que se inscriben, por lo tanto, que se unirá inmediatamente a una... a la política diferenciada, a la política diferenciada, a la política diferenciada entre uno y otro. Todos los terrorismos son distintos, aunque comparten ese patrón que pudieron hacer política tratado por la utilización de la violencia para imponer un modelo político, exterminando a todo que no tiene sitio dentro. Estas son las víctimas del terrorismo, la población sobrante del modelo de antisociedad por el que un terrorismo trata y por el territorio se obtúa, colocadas fuera de las murallas, externeos, fuera de los dientes, asesinadas. Bueno, yo diría que va a otro daño. La respuesta periodística, que era lo que decía, se me refería en área al tratamiento, es decir, ¿cómo afrontar? El terrorismo nos hace una pregunta para la sociedad, nos hace a la gente, nos hace a los partidos políticos, nos hace a los periodistas, nos hace a todos. Nos está preguntando algo, ¿cómo nos vais a tratar? ¿Qué opináis de vosotros? ¿Qué información vais a contar? ¿Cómo vais a contar vosotros? ¿En qué esquina de vuestro imaginario, de vuestra percepción del paisaje, nos vais a contar? ¿Qué vais a decir que somos? Todo eso es una pregunta, ¿qué os hace? Y algunos dicen que son independentistas, como lo hacía el ejemplo. Algunos dicen que son, en el fondo, nacionalistas con los que no compartimos los medios, pero sí los fines, en el caso de la, como los otros nacionalistas vascos. Otros dicen, no son terroristas hijabistas, de base salatista, y otros dicen, no son terroristas internacionales. Ahí hay una respuesta. Son terroristas transnacionales, son terroristas globales, son terroristas islamistas, como lo dice, islamistas, árabes, asesinos. Esa respuesta es la que tenemos que dar, como arma, es algo que me refería, que más muy autológico, vamos a utilizar. Y es cierto, porque lo último que decía, que la manifestación de la gente, de la sociedad, la respuesta social, es política. Las expiaciones de las respuestas son políticas, y las respuestas que dan los partidos políticos están en la política política, sí. Y las expiaciones que les matan, en el caso de los partidos, en el caso de los partidos, que estamos sufriendo en el mundo, en el mundo, al mismo, son políticas, son políticas. Pero lo que producen es política. Su fábrica, ¿qué produce? Su carrera productiva, consigue un producto. ¿Ese producto es político? O sea, yo tengo un punto de duda, no estoy seguro. De que las políticas del terrorismo sean estrictamente la política que la produce. Son políticas, porque están en la política de la política. Son patrimonio político, que son los que la memoria, ética y política. Son políticas por todo eso. Pero la fabricación de esa no es política, es una familia política. La fábrica de la política está en el ejemplo. Es la ciudadanía y sus institutos, implantación, organización y organización. Sus institutos de representación y institucional. Pero, ¿qué es la propia sociedad? La sociedad, la que utiliza, la que fabrica las políticas. ¿Qué ha pasado en la política? Está en la política. Pero lo que hay que comprar, si lo que produce sea política. ¿Qué ha pasado en la política? Sí, quiero agradecer a Marí, a la universidad, este todo de debate, porque, un todo de lo grande, porque hay más preguntas que respuestas. Eso me parece fascinante. sin embargo creo que este debate es academicista en el peor sentido de la palabra y quiero decir que no es lo que me ha impresionado tu palabra porque va a saber concentes, va a saber con el tanto pero a mi me parece que estás preso de una situación que podría significarse de no sé, de psicológicamente muy muy duro desde que tú eres la víctima de la vida hablas de diario me parece que es muy grave porque eso ha encontrado una fase muy interesante cuando ha encontrado el terrorismo que forma parte del mundo de la vida nacional de la situación y yo creo que era muy experto a la sociedad yo tengo un padre que tiene la seña y con mi madre que está en un mundo de la vida nacional por los terroristas yo no quiero dolor no puedo dialogar como mucho puedo escucharte por cariño por respeto pero no puedo dialogar no puedo dialogar porque él está en otro plan creo que también está en otro plan me parece un plano tan tóxico tan peligroso que hasta nos contamina que nos contamina haciendo los reinos de situaciones increíbles y yo creo que el debate que lo que hacemos los periodistas es casi casi como posterior el debate es que es un asesor político y me alegro que no estoy aquí sino del PP o que no sé parece que yo estoy en la posesión del PP bueno pues si bien me siento más desahogado que no me estoy escuchando para que no me cojan la palabra por nosotros no te estoy hablando de una posibilidad política conservadora ni del PP sino tú que vas a hablar con un tipo que te ponga el mundo y cuando intentes hablar le estás dando un poder o sea a mi madre no le puedo escuchar si los escucho la palabra loco los psiquiatras escucharán a los enfermos pero se ponen a dialogar sobre el tratamiento y yo creo que eso es un tema que vosotros tenéis que valorar muy seriamente en tanto que tenéis esas cosas que han luego expresivos de dudas que se te van por supuesto con unos bordes en el libro en el momento que expresivos de dudas pues nos hacéis dudarán a los periodistas y a todo el mundo no son no son no tienen alcebe en absoluto no es para cada el otro que es venido que es duele que no me gusta lo enganza que yo quiero la de mi pero se aplica desde luego la verdad ni son alcebe ni tienen alcebe ni viene de colar y hay que pronunciar palabras así que no tienen sentido no no totalitarios que es otra cosa que no es el trato es tener eso no es el trato que son descedorados gente descedorada a la que solamente se puede meter en una casa y estar la puerta ya está no están completamente transformados no no eso no es así desde un punto de vista me parece que un enfoque el jurídico fue equivocado porque al margen de lo que digan el mismo Eduardo desde otro punto de vista desde otro punto de vista profesional enfocar el terrorismo desde otro punto de vista yo lo diría una ronda grande desde otro punto de vista que es bueno es bueno pues cuando diga hablar de mí mismo yo que no leía toda la de mi libro pues no digas todo la de mi libro pero hay un titular que ha expuesto que me ha parecido interesante que estoy preso psicológicamente en una situación muy idosa es decir que si solo en mi mente en minutos de intervención ya has constatado que estoy preso en una situación muy idosa pues bueno tengo que negar porque siento tanto seguro pero yo diría que no tanto preso sino que más bien estoy liberado de algunas cosas o que procuro hacerlo es decir ¿soy un alícito del terrorismo? sí ¿soy solo un alícito del terrorismo? no soy unas cosas es decir que en total de mi identidad no lo ha definido la mitad ha definido una parte el otro resto lo veo para mí y no lo voy a definir yo con lo cual no es la psicología de mi identidad como víctima la que me hace que ira si no me hubiera metido en una situación de víctimas en la que no estoy ninguna me hubiera dedicado a hablar y a comprender toda mi vida como la vida de una víctima y no me lo desparas a eso pero no vivo solo en eso es decir soy unas cosas y de eso de ser víctima ni me da más razón en este debate ni me la quita ni me hace como he dicho una vez el periodo de un síndrome de Estocolmo por tener lo que me desdiscre antes con la línea editorial del mundo ni me hace estar preso psicológicamente de nada estaré preso como cada uno de nosotros de toda nuestra experiencia vital es decir toda mi vida ha conformado lo que soy y la forma que tengo de ver la realidad en la que soy pero de hecho de ser una víctima no me invalida ni me orienta estrictamente desde una perspectiva psicológica para mis opiniones son opiniones políticas que las tenía antes de ser política son opiniones políticas que las tengo habiendo ido a muchos más funerales de los que de los algunos que me dicen que no puedo opinar porque opino por que no las tengo no lo digo por que digo por algunos medios de comunicación y por algunos políticos que me dicen cuál es el patrón correcto de comportamiento y cuál es la línea exacta en la que hay que estar para no tener ni señor de Estocolmo que es lo que muchos algunos dicen que algunos tenemos ni ser un pronacionalista que también es otro titular sobre mi vida que algunos han puesto mucho ni ser un blandénue ni ser un excesivamente moderado con los verdugos y excesivamente crítico con el resto de víctimas que discrepan de su opinión es decir nos deslizamos muy rápidamente hacia el análisis con prisa no con prisa de empresa sino con prisa de actitud titulamos demasiado rápido no estoy preso psicológicamente de mi de mi identidad como víctima como para tener una actitud muy dudosa tan dudosa como la tuya como la de cualquiera de nosotros ¿no? porque las certezas en este campo últimamente ya son las que tiene Rajoy todo lo demás estamos en el de Roma permanente no hay certezas es un campo muy difícil es un campo muy complicado que está sujeto a muchas cosas ¿no? no tenemos muchas certezas y no sé ni un solo proceso ni un solo proceso de coexistencia de una sociedad democrática con un fenómeno terrorista que no haya terminado en una fase dialogada no sé ni uno en Europa Alemania